El hombre sufrió quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo luego de que se registrara una explosión en su vivienda en la colonia Tierra y Libertad de Torreón. Y ahora vamos con Alan Castañeda con esta información. Alan, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes para todos. En el estudio que viene para la comarca lagunera que nos sintoniza a través de nuestras distintas plataformas como Adelantaz y con información de nuestro compañero Kirk Castillo, que un hombre de 47 años de edad resultó con el 90% de quemaduras en todo su cuerpo luego de que se registró una explosión al interior de su domicilio en la colonia Tierra y Libertad de Torreón, situación que alertó obviamente a los cuerpos de rescate, se arribaron y controlaron la situación y trasladaron posteriormente al hombre hasta las instalaciones de la clínica 16 de Torreón. Los hechos se reportaron al sistema de emergencia 911 minutos antes de las 11 de la mañana de este día, hace unos cuantos minutos lamentablemente el domicilio era marcado como el 2722 de la privada Cicle, lugar donde el fuego provenía desde una de las habitaciones de la planta baja que pues el cuerpo de bomberos tras sufocar el fuego lograron rescatar a los familiares, así como al hombre que identificaron como Enrique Galarza, pues lamentablemente con quemaduras de tercer grado que fue rápidamente trasladado a urgencias. Asimismo, las autoridades mencionaron que hasta el momento desconocen las causas por las cuales se originó el siniestro, ya que en el interior de la habitación donde se encontraba el hombre pues no había tanques de gas o algún otro tipo de combustible que pudiera generar esa situación y pues por el momento se encuentran realizando las distintas diligencias pues para finipitar o más bien esclarecer cómo ocurrió esta lamentable situación que tiene justamente Enrique Galarza con quemaduras de tercer grado y por supuesto nuestro compañero Kirk, así como yo si es necesario estaremos al pendiente de esta situación. Una nueva explosión que se suscita en la comarca Lagunera, la semana pasada damos cuenta de una en Gómez Palacio, ahora en la colonia Tierra y Libertad, sabemos que en diciembre por todos los aparatos electrodomésticos, también por luces de Navidad o incluso por arafes, por fogatas, pues desgraciadamente hay muchos incendios, muchas explosiones y bueno, ojalá este hombre pueda recuperarse. Muchas gracias Alan. Gracias Mauricio, estamos al pendiente.